Estamos hablando de Mosquito Sancinete, está con nosotros para contarnos todos los detalles de cómo estás pasando esa cuarentena. Lo veo ahí, ¿cómo se llama? Ese perro hermoso. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, no llegué a escuchar el nombre, me encanta verlo ahí. Gran compañía para esta cuarentena, ¿no? Acá estamos, sí, en mi casa, en nuestro hogar. Una cuarentena, bien, 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 trabajando, siendo solidarios, laburando mucho con eso. Contanos un poco de esta campaña que estás realizando, que estás haciendo increíblemente de artistas solidarios. ¿Cómo surgió, cómo empezó, más allá de la necesidad que todos conocemos, no? Cómo no, cómo no, gracias. Gracias por el interés también. Bien, el día solidario nació exactamente hace dos meses. Y 6 de marzo, una pequeña reunión que tuvimos con dos compañeros, Patricia y una actora, Abigail Sebastián y Horacio López, nos preocupados por la cuarentena, ¿no? Que se venía. Al día siguiente, el presidente Hernández, que proyectó la cuarentena obligatoria, y el avance de nuestro movimiento es justamente colaborar con bolsiones de alimentos, con aquellas personas, artistas también, que estén en situaciones extremas. Estamos de artistas, estamos hablando de, sobre todo artistas independientes, artistas, obviamente de teatro, pero también de circo, artistas calceteros, tituliteros, bailarines, músicos, incluso personal de salas, como boleteros, ¿no? Que a raíz de la cuarentena, hicieron todos del gremio artístico, todas nuestras economías van variar, y bueno, en eso estamos. Este movimiento se inició, y está tomando una notoriedad muy trascendente, porque cada semana son malas familias a las cuales estamos llegando, aquí en Capital Federal, y también en el Gran Buenos Aires, que comenzamos en una semana, en Zona Sur, Zona Norte, en La Plata, en Rosario también, en Santa Fe, y bueno, aquí estamos muy satisfechos con el hecho de poder colaborar con los demás, ¿no? Esta es una época donde la solidaridad tiene que ser el tejido que conozca una sociedad mejor, eso es lo que yo creo y pienso. Bien, además se organizaron muy bien, porque tengo entendido que la comida la realizan a través de los consejos de una nutricionista, también están dando atención médica para todos aquellos que lo necesitan, y sobre todo contención psicológica tan importante para los artistas en este momento desesperante, ¿no? Exactamente, Gabriela. Hablamos con la doctora Juana Rosenbaum, que es una gran nutricionista, cuando yo era chico y adolescente, y ella nos dio una lista de todos los alimentos básicos e importantes que tenían que contener el volcado a bolsón. Además también verduras, frutas, y la asistencia psicológica también, son tres psicólogos que es todo gratuito, y la doctora Esther Godoy, que recibe los mensajes de aquellas personas que tengan algo que preguntar, ¿verdad? O alguna preocupación con su salud. Yo creo que esto tiene que servir también a modo de ejemplo, porque se está replicando en muchos lados, y es una contención personal. No tenemos que tomar como una luna, para nada, sino como una necesidad que tiene que ser abarcada, y todos tenemos a los seres humanos y humanos, que consideramos que somos, en una pandemia como la que estamos viviendo, tenemos que considerar que el otro es muy importante. Por supuesto. Y también estamos muy agradecidos, perdón, también estamos agradecidos a todas aquellas personas mediáticas, más masivas, como Aníbal Pachano, Carla Peterson, Luisa Julio, Juan Palomino, bueno, Cecilia Roth, son unidades enormes que están colaborando muchísimo, y todas las ideas que surgen del grupo, todo el tiempo para recibir transferencias, y para crear modos de vínculo con la gente, para que nos ayude con las generaciones. Sí, hemos visto varios artistas en la cuenta de Instagram, que estamos poniendo ahí en el graph, para todos aquellos que quieran colaborar. ¿Qué son las necesidades en este momento, más allá de alimentos no pre-herederos? Las necesidades que tenemos es, mira, los días jueves, acá en Capital, los espacios culturales que abren durante dos horas sus puertas, para que puedan recibir cualquier clase de alimentos, son muy importantes, por ejemplo, las licumbres, las verduras, sobre todo, por ejemplo, el panso en lata, lenteja en lata, las orejas, arroz. Y no nos olvidemos también los elementos de higiene, jabón, lavandina, tan importantes en esta época. Exactamente. Sí, están detergentes, también, los que puedan ofrecer. Lo importante es que ahora hay ciertas empresas que están empezando a observar este trabajo nuestro, estamos entrando en contacto, para que nos ayude las puertas también, para que ellos quieran donar, ¿verdad? También tengo que destacar, el señor Almagro, muchos de mis vecinos están colaborando muchísimo, en algunos locales, que también nos ofrecen lo que a ellos no pueden ofrecer durante el día, digamos, el sobrante, de comillas, pero que es un alimento que está fresco, para que tengamos que repartirlo. Eso va a empezar a ocurrir a partir de este sábado. Y también pedir a la gente, compañeros y compañeras artistas, que venzan a veces su timidez, su miedo, porque eso ocurre, que uno le da cierta timidez, pedir ayuda, ¿verdad? Que lo hagan, escribiendo nuestro mail, artistasovidarias.com que lo vamos a atender, y vamos a saber qué nos ha hecho. Lo tenemos en el graph constantemente, la información para que se contacten con ustedes. Acá Guillo tiene una preguntita más. Mosquito, sos top one de lo que es la improvisación, artista con mucha trayectoria, tus alumnos, el alumnado, ¿cómo estás? ¿Siguen las clases? ¿Mermó? ¿Lo están haciendo vía online? ¿Cómo es la actividad hoy por hoy? Mira, mi actividad online es bastante precaria, porque yo soy inútil con el alumno. O sea, a mí me estimula más el hecho de dar las clases, obviamente, de manera asistencial. Por ahora no estoy dando clases, y eso me preocupa mucho. Mis alumnos lo están pidiendo. Y estoy, realmente, una vez que aprenda bien a manejar el Zoom, creo que vamos a comenzar. Obviamente, me toca adaptar. Es casi distinto, ¿verdad? Bien, es muy sencillo, estoy segura que vas a poder hacerlo, Mosquito. Estoy segurísima que sí. Gracias. Mosquito, muchísimas gracias por esta comunicación. Felicitaciones por tan linda campaña solidaria para todos los artistas que han quedado desprotegidos con esta pandemia. Te agradecemos muchísimo. Vamos a estar, por supuesto, en contacto para lo que nos necesiten. Y les recordamos a la gente que ahí en Graf tienen la información para comunicarse y hacer donaciones. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y ahí te salimos todos juntos. Es así. Muchas gracias. Hasta siempre. Tal cual. Fuerte abrazo. Gracias, Mosquito. Vamos a hacer una breve...